Ha aparecido el payaso, se ha metido la dimensión y se ha llevado a payasín. No hay nada. ¡Eso está aquí! ¡Porra, vení! ¿Que sí? ¿Entra? ¿Chicuatro? No, me he equivocado, es un árbol. Voy a hacer una cosa. Os voy a poner las gafas y si veis por ahí a payasín o algo, me los tenéis que decir, ¿vale? Os voy a poner las gafas por ahí. Una, dos, tres. ¿Los veis? ¿No está ahí? Nada, nada, nada. No está ahí. Muy buenas, chicos. Y otra vez estamos en un nuevo vídeo. Ay, buenos chicos. Ya habéis visto lo que ha pasado. Sí, acaba de aparecer el payaso, chicos. Y se ha llevado a payasín. Ay, con lo bueno que es payasín, chicos. Estábamos aquí con Laurita y con Sarita y payasín nos había dicho que vinieramos aquí a buscar algo. Y claro, como no lo entendíamos, Sarita se ha traído la oreja, esta oreja, para escucharlo. Y con esta oreja, se supone que lo estamos entendiendo. ¿Y sabéis lo que estaba haciendo payasín? Quería buscar al payaso malo, porque a lo mejor quería atraparlo. Y ahora tenía también unas gafas para verlo y para encontrarlo. Y resulta que cuando estamos a punto de encontrarlo, ha aparecido el payaso, se metió a la dimensión y se ha llevado payasín. Ahora vamos a ver lo que hacemos. Tenemos que encontrarlo como sea. Vamos a ver las chicas dónde están. No entiendo nada, chicos. Bueno, primero saludados. Hola, chicos, que están aquí. Hola, chicas y chicos, disculpad. Es que me da mucha pena padecir. Pobrecito. Chicos, aquí estamos, Sarita y Laurita, muy apenadas, porque ya te les digo, es muy raro que esto, este rastro, acabe aquí y ya está. Es que es rarísimo. ¿A dónde se lo ha llevado? Se acaba aquí el rastro. Mira, Sarita se ha dado cuenta de que había aquí un ramo de payasín. Ay, pobrecito. ¿Sabéis que los payasos, chicos, sabéis que los payasos se sacan cosas de los bolsillos así? Sí, pero y flores es algo común, que se sacan pañuelos, globos, flores. Es verdad. Y está aquí un ramo pisado. Mira, a ver si hay algo más por aquí tirado. Mira, yo tenía esto, me he conseguido conseguir con la oreja, mira. No te digas, me recuerda a él. Vamos a ver. Voy a intentar a ver si lo oigo. Espera, coge, Laura. Es imposible como los guayos, se lo ha llevado a otra dimensión. Déjame escuchar. Ay, chicos. Ya da. Encima no traigo para preguntarle a los pajarillos ni nada porque se me ha olvidado de casa. Los pajarillos, es verdad, la máquina esta. Es verdad, eso no venía muy bien porque los pájaros nos decían dónde estaba lo que pasaba y todo. A ver, chicos, lo que está claro es que se lo ha llevado payasín a otra dimensión porque ha aparecido y de pronto han desaparecido. O sea, está claro. Ya sabéis que el payaso se mueve por las dimensiones. Es que ya lo sabía, no tendríamos que volver, no tendríamos que haber venido aquí. Payasín quería venir, quería venir, pues no tendríamos que haber venido. Es verdad, Laura. Es que es toda obra del payaso. Era una trampa para él. Está claro. Al final ha caído en su propia trampa, ha sido un cazador cazado. Payasín quería gastarle, hacerle una trampa al payaso y al final ha terminado siendo cazado él. Chicos, ¿queréis saludarnos desde casa? ¡Sí! Pues ahora más que nunca podéis saludarnos contra los pesiosos enemigos. Tan solo tenéis que hacer estas tres cosas. Cuando termines de jugar con tus amigos, es importante no tocarse la nariz, ni la boca, ni los ojos, chicos. Solo hacerlo después de lavar en las manos, chicos. Muy importante. Eso nos dará mucha energía contra los face. Cuando vayáis a comer, siempre tenéis que tener las manos bien limpias. No se os puede olvidar, chicos. Tenéis que lavar las manos con agua y con jabón y frotaros muy bien, por lo menos cuatro veces por lado. Fijaros como lo hace H4. Y muy importante, chicos, cuando vayáis a estornudar, no lo hagáis de la manera habitual, chicos. Tenéis que hacerlo colocando el antebrazo en la boca. Mirad lo bien que lo hace Laurita. Si hacéis esto todos los días, chicos, vamos a poder vencer a Ghosties mucho antes de lo que pensáis. Y todo gracias a vuestra ayuda. ¡Muchas gracias, chicos! ¡Soy los mejores! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Pero era que hacemos? Dios mío, vaya, si no podemos dejarlo ahí, chicos. Ya sabéis lo uno que es pañacinconoso. A ver, a ver. A ver, chicas, los chicos me están mandando un mensaje. ¿Sí? Ya sabéis, chicos, que siempre os digo que cuando veáis algo que nos lo aviséis. Y nos lo están avisando por comentarios. ¿Sabéis lo que me han dicho, Laura? ¿Saray? ¿Qué? Dicen que por el suelo hay un objeto del payaso. ¿Qué? No sé, me lo acaban de decir que lo han visto los chicos. ¿Chicos, dónde lo habéis visto? No lo sé, dice que busquemos. Que estaba por detrás nuestra. ¿Por detrás nuestra dónde? ¿Aquí? Pero detrás nuestra. Pero detrás nuestra, no hay nada. Ahí está la antigua cama del payaso, ¿te acuerdas? Es verdad. ¿Por dónde estará ahí? Es que aquí no hay nada. ¿Aquí cuánto aquí no hay nada, chicos? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡La gafa! ¿Qué es? ¿Son sus gafas? Desde la otra dimensión. ¡Claro! Chicos, chicos, muchas gracias, chicos. Sabéis que ahora mismo nos habéis ayudado muchísimo porque gracias a estas gafas, si nos las ponemos, se supone que vemos en la otra dimensión y podemos encontrar a Payasín y al Payaso. Mira, Sarai se las ha puesto ya. ¿Cómo se ve, Laura? ¿Sarai, en qué color se ve? Me veo todo rosa. Todo rosa, chicos. Dimensión rosa, cuidado. Pero no pudo apreciarlo. Claro, pero chicos, esto es una ventaja muy grande. Mira a ver si ves al Payaso. Ahora sí. A ver, mira a ver Sarai si los ve por algún lado. No veo a nadie, no veo a nadie. Hay que buscarlo como sea. Que se lo pongan los chicos. A ver si ellos pueden ver algo. ¡Ay, mira, me lo pongo yo a ver! A ver, Laura, púntalo tú primero. Es que a ver si Sarai no está viendo, está inventándoselo. ¿Cómo está bien? Pero tú que te crees que yo soy loca, no sé. A ver, a ver, a ver. ¿En qué color se ve, Laura? ¡Ay, qué marido! Se ve todo rosa, chiquadro. ¡Mira, mira! ¡No quiero mirar! No has visto nada, ¿verdad? No quiero mirar. A ver, me lo voy a poner yo un poco. Toma, chiquadro. ¿Qué veis? ¿Estás bien puesta? Mira qué bien le queda. ¡Ah! Chicos, hacedle una foto a Chiquito con estas gafas tan bonitas. ¡Voye, este es un conejito! A ver, a Chiquito. Se me cae, chiquito. ¡Ay, qué bien le quedan estas gafas a Chiquito, chicos! Chiquadro, darte la vuelta. ¿Me quedan bien, chicos? Sí, parece un conejito. A ver, chicos, hacedle una foto a Chiquito y etiquetarlo en su Instagram. ¡Mirad qué bonito! Todos los que me etiquetan en Instagram os voy a dar corazón, chicos, venga. A ver, tres, una, dos y tres. Y, por supuesto, chicos, no sé si lo hemos dicho. Ya que estamos aquí, chicos, vamos a pedir un montón de likes porque ahora mismo la que no tiene energía soy yo. Sí, pues necesitamos likes y energía para Laurita. Mira, vamos a conseguir que Payasín vuelva, pero tienes que ser fuerte, hija. Me da mucha pena, Payasín, porque cuando alguien es buena persona me da mucha pena. Pues venga, chicos, vamos a dar todo el like para que Laura se tranquilice. A tres, una, dos y tres, ya. Sí, sí, están dando likes. Laura, ¿lo notas? ¿Cómo te sientes mejor ahora con los chicos? Es verdad, chicos. Ya he recuperado la sonrisa. Menos mal, gracias, chicos. Muchas gracias a todos por apoyarme, dándome likes. Es que ya sabéis, me da mucha pena de Payasín. Mucha pena de la canción. No veo a nadie, no veo a nadie, Laura. ¿Qué hay por aquella zona? Yo creo que he escuchado de lejos. Con esas grazas, hace cuatro puede divisar si el Payasín no está por aquí. Claro, estoy buscándolo, estoy buscándolo. ¿Qué puede ser detrás de un árbol? ¿Dónde había desaparecido? He visto algo rojo. ¿Dónde? ¿Cómo? Pero tú no vas a ver nada. ¿Qué es? Me he equivocado. No hay nada. ¿Qué es así? ¡Para sí! Yo no veo nada. ¿Entro? ¿Chin 4? No, me he equivocado, es un árbol. ¿Cómo te ha dado ese golpe? Es que de lejos parecía Payasín. Me he equivocado. ¿Saben lo que pasa? Que esto falla algunas veces porque tiene poca energía. Chicos, ¿habéis dado todo el like? ¿Venéis que dar like, suscribiros y darle a la campanita? A lo mejor así no se le va la energía. ¿Vale, chicos? Ay, vale. Déjame que te las limpie, anda. A ver, a lo mejor hay que están sucias. Me pierde las gafas. Uy, chicos, esto me ha chocado en el árbol. Chicos, ¿te lo has comido, chicos? ¿Habéis visto cómo se ha comido el árbol? Me apunto de partirse a la nariz ahí. Sí tienes. No me apunto de la máscara alta que es muy buena, es muy dura. Yo me la parto, chicos, ¿lo sabéis? Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Ves algo, ves algo? ¡Ya! ¡Ya, malo! Espera. Al fondo de aquel camino creo que he visto una especie de peluca verde. ¿Cómo? Pues puede ser pichada. ¡No se jodió! 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 ¡Es rápido que casi me dolo el pie! Vamos con tranquilidad. Chicas, sabemos ahora que podemos ver al payaso por la otra dimensión. Tened cuidado porque Saray creo que lo ha visto allí. Vamos a ir por los árboles de cerqueta. Vale, chicos, vamos a ir primero a ese árbol. Vale, con cuidado. Vale, vamos a ese árbol. Vamos a ese árbol. Ahora de tres. Una, dos y tres. ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Está pasando un avión ahora mismo! ¡Por el cielo azul! ¡A ver, Rafa! ¡Es un avión cargado de payasos! ¡A ver, Rafa! ¡A ver si ves algo! ¡Aaah! ¡Es que claro! ¡Aquí no se ve nada! ¡Aaah! ¡Es un árbol lleno de caracoles! ¡Mira, que cuatro! ¡Mira, que cuatro! ¡Muye mucho! ¡Oh, no! ¡Está infectado de caracoles! ¡Pero qué miedo! ¿Pero por qué? ¡Porque les encanta las áreas brutas! ¡Mira, que es una cosa! ¡Mira, que cuatro! ¡Mira, que cuatro! ¡Mira, que cuatro! ¡Mira, que cuatro! ¡Un triple caracoles! ¡Están pegados! ¡Pero no hay nada dentro! ¡Están vacíos! ¿Y dónde se habrán ido? ¡Basta, basta de tonterías! ¡He visto por allí un vistazo de payasos moviéndose! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Hacia otro árbol! ¿Dónde vamos? ¡Cuidado! ¿Qué puede pasar con el Fachi 4? ¡Venga, no, pues bueno, vamos rápido! ¡No tenemos que esconderlos, chicos! Cuidados! ¡Cuidado, que no podemos caer! Es lo mismo que yo ¿Qué? No veo nada, no tengo gafas Toma, ponte la es pesada Yo estoy viendo ahí un disco de payaso Corre, vamos a seguir Lo que pasa es que no sé si está Corre, vamos, vamos, creo que Laura lo ha visto Vamos Rápido A ver, a ver, a ver, chicas, una cosa Vamos a ver ¿Qué pasa? Las gafas, mira A ver, que miro yo un momento A ver, a ver, a ver Ábrela, ábrela No, espérate, espérate Que vean los chicos, que vean los chicos mejor A ver, chicos Voy a hacer una cosa Os voy a poner las gafas Y si veis por ahí a payasín o algo Me lo tenéis que decir, ¿vale? Se supone que está por aquí Vamos a ver Os voy a poner la casa por aquí Una, dos, tres ¿Los veis? Yo no veo nada No, no están ahí Ay, que legal Deja de grabar Que no están No están Es que yo no veo nada Chicos ¿Los habéis visto? A ver, a ver, a ver Un momento No hay nada No hay nada, no hay nada, chico Es que yo A ver, ponte la salai Mira a ver si los ves tú Mira a ver por allí Yo no veo nada ¿Salai los ves? Laura, ¿los ves? Yo no veo nada Perdón No veo nada Vamos a hacer una cosa Chicos Chicos, se supone que nosotros No hemos visto nada Vosotros tampoco, ¿verdad? A ver, decidme en comentarios Si habéis visto a alguien No hay nada que hacer Eh, chicos, esperad un momento Se ha perdido el rastro Estaban ahí y ya no están Chicos, se están diciendo Que lo han visto ¿Qué? Sí ¿Dónde? Dice que lo han visto De andar ¿Ves algo, Sarai? ¡Hacia allá! ¡Hacia allá, dice! ¿Por aquí? Corre, Sarai, ponte la gaza tú Laura ¿Por aquí? Búscala Rápido, rápido, rápido Mirad, mirad Tienes que estar por aquí Sí, dicen que a la derecha Sarai, a la derecha Por aquí Rápido Dicen que lo han visto De correr por aquí Vamos, vamos No veo nada Corre, corre Dicen que por aquí Por aquí Deveniendo estar por aquí ¿Ves algo, Sarai? No hay nada Es que no sé Dicen que han pasado por aquí Dicen que todos los chicos Me están mandando muchos comentarios Muchos comentarios Que dicen que están por aquí Pero chicos, ¿estáis seguros? Sí Yo es que aquí Es que yo no sé por dónde buscar ¿Verdad? Es que si no ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Dolito! ¡Adiós! ¡Adiós!